Muy buena gente, soy Rama Salazar y en el día de hoy no quería dejar pasar la película Old, estrenada hace unas semanas, del director nuevamente en ascenso, Naik Shaimalan, director de Sexto Sentido Señales, El Protegido, El Pueblo, que luego tuvo un bloqueo creativo, diría yo, con películas como El Último Maestro del Aire, Lo que Sucede, Después de la Tierra, etcétera, etcétera. Para luego comenzar a restablecerse con la película Desinteresada, La Visita, luego con la llegada de Fragmentado, recobró presencia en el cine, luego Glass, y ahora, en un periodo corto de tiempo, entre película y película, tenemos Old, su nueva propuesta fuera del universo de la trilogía superheróica de El Protegido. Así que sin perder más tiempo, La Playa No Perdona a Nadie, comenzamos. La película escrita, dirigida y producida por Naik Shaimalan, inspirada en la novela gráfica Castillo de Arena, nos cuenta la historia de un grupo de gente que llega de vacaciones a un sospechoso complejo turístico, que como favor especial, entre comillas, guiño guiño, los lleva a una playa secreta en las cercanías del complejo. La playa está rodeada por una formación rocosa que hace fluctuar el tiempo, cambiando el avance del mismo, haciendo que para el final del día, las personas mueran de viejas. No pueden escapar, ya que las variaciones de tiempo entre el lugar y el exterior provocan que se desmayen antes de poder salir. Joder, ¿pa' qué vengo yo fumada? Me cago en la puta. Es así como nos embarcamos en buscar una explicación a lo que ocurre, encontrar una salida y sobre todo ver cómo afecta el paso del tiempo a los personajes. Sus enfermedades latentes se desarrollan mucho más rápido. El proceso de descomposición de los cuerpos es brutal y la sospecha de que no están ahí de casualidad genera un misterio muy palpable desde el inicio de la película y si hay algo que sabe llevar a la pantalla el director es el misterio. En resumen, me encantó mucho la película. Si todavía no la has visto o tenés tus dudas, tírate a la pileta porque no los va a dejar indiferentes. Shyamalan, que a mí me gusta mucho como director, sí que le jugó un poco en contra la gran fama alcanzada en sus primeras películas, en especial en Sexto Sentido, donde se lo aclamó tanto de genio cinematográfico que sentenció a sus futuras producciones generando una constante comparación con esta obra maestra, y dando de mal a las películas más experimentales del director ya que siempre tenemos en la cabeza esa comparación con Sexto Sentido. Ninguna película que hiciera, por buena que estuviese, estaría a la altura de esa primera película que lo hizo conocido. No era la primera película del director, antes había hecho algún par de películas con tono religioso y bueno, un sinfín de cortos de monstruos y versiones de otras películas que había hecho de pequeño. Su firma, los giros finales, que si hay algo que me gusta en el cine es un giro final que te dé vuelta toda la historia, se fue disipando en su ya mencionado bajón como director, que luego se recuperó en la visita, más o menos enfragmentado, de nuevo está puro en The Glass, que tiene más de un giro, algunos más inesperados que otros, y en esta película, se disipa nuevamente ese recurso, pero no me afecta mucho la falta de ese giro final de mi agrado, porque hay una trama muy genial que nos invita a descifrar junto con los personajes cómo salir de esa playa. Como que lo realmente importante no es tanto el giro final que ya nos tiene acostumbrados, sino el desarrollo de la trama a lo largo de la película. Y si bien hay cuestiones emocionales profundas que podrían desarrollarse de manera densa y exagerada, como en otras entregas del director, en esta película genera momentos emocionantes por medio de lo técnico, las tomas, los cuadros, planos, y no tanto por las relaciones humanas. Ya que esta película se siente como un experimento de cómo el paso del tiempo nos da perspectiva sobre algunas cosas que en su momento creemos terribles e insuperables. Acá el tiempo avanza tan rápido que es una analogía a esto de el tiempo todo locura. Y volviendo un poco para atrás sobre los planos y las tomas, el director vuelve a hacer algo que hacía en sus comienzos de generar tomas muy, muy prolongadas. Aunque acá tienen un ritmo mayor gracias a lo que va ocurriendo. Esta película tiene las firmas Jaimalan. Si te gustan las películas del director la vas a pasar muy bien. Es muy dinámica, entretenida, no se hace larga, tiene buen ritmo, no divaga tanto como en El Protegido, por ejemplo. Y claro, su cameo no puede faltar. Y saliéndome un poco no tanto de tema, hay una película basada en una historia escrita por él llamada La Reunión del Diablo, que se las recomiendo mucho. En algún momento la tendría que traer al canal porque es una buena película. Gracias por estar acá. Como siempre digo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Y de esa manera sumarte a la comunidad tenebrosa. Deja tu like que ayuda y motiva muchísimo. Recordá que si querés apoyar al canal, ver mis ficciones originales o participar de la película colectiva del canal llamada Creepy Clown, podés hacerlo en la cuenta de Patreon. Les dejo el link en la primera línea de la descripción para que le den un vistazo por mi parte me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.